La seguridad en frontera con Malapa no ha sido garantizada para todo el municipio. El Ejército y Guardia Nacional se han replegado en la cabecera municipal y principales localidades, pero otras zonas siguen acechadas por grupos criminales y el desabasto de alimentos aumenta. Estoy hablando con gente de Chicomucelo de un paraje o un ejido que se llama Punta Larga. Entonces les estaba diciendo que para allá todavía no llega el Ejército, en estos caminos de extravío, están sacando a sus enfermos, son aproximadamente 40 minutos en un camino a la terracería. Ciudadanos de Comalapa y Motocintla enfrentan desde hace más de 10 días una creciente escasez de productos básicos, lo que ha llevado a un preocupante aumento en los precios de artículos esenciales como el frijol y la tortilla. Los informes indican que el precio del kilogramo del frijol se ha disparado a niveles alarmantes, que incluso en redes sociales usuarios han reportado que se vende hasta en 100 pesos en los mercados locales. Además de enfrentar un panorama de terror, chiapanecos de la región sierra se enfrentan ahora a graves problemas financieros debido a este incremento en el costo de los alimentos básicos. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.